de que las vías se encuentran transitables en las carreteras del país. El gerente regional de la ABC, Rafael Calizaya, mencionó que la administradora boliviana de carreteras, desde el mes de enero, está encargado del plan Lluvias, donde se informa a la población que las vías están transitables, sin embargo, se tiene riesgo de derrumbes. Entre el día sábado y domingo, ha bajado la intensidad de las lluvias, pero hasta el día sábado estábamos muy pendientes de los derrumbes, ¿no? Vale decir que ahora las vías están transitables, pero todavía con precaución, sobre todo en algunos tramos, en los tramos más que todo de los yungas, donde igual durante la madrugada nos han informado que se han producido lluvias, entonces siempre estamos propensos a los derrumbes en ese sector. También dijo que se realizaron inspecciones en la carretera a Oruro y en el Norte Paseño, donde lastimosamente se registró accidentes. Ha sido que nuestra gente estaba trabajando en el tema de bacheos. En el sector de los yungas, lo propio, en nuestro tramo principal, Caranavi, Santa Barra, Caranavi, lo propio, se han habido pequeños derrumbes y nuestra gente ha estado trabajando. Asimismo, la ABC menciona que las líneas de emergencia están completamente habilitadas. Efectivamente, nosotros les vamos a agradecer profundamente que por favor se contacten a nosotros al 810-7222 o a la línea WhatsApp 712-19232. Estas líneas están habilitadas las 24 horas para que cualquier persona, como usted indica, a lo largo del tramo, nos pueda indicar si ha visto o si está tal vez en un derrumbe para que nosotros de inmediato podamos mover nuestro equipo en el tiempo más oportuno. Y la ABC informó del cierre temporal del tramo carretero San Joaquín y San Ramón.